Perfectamente. ¿Todo bien? ¿Cómo anda Daniel? Andando todo muy bien. Bueno, hoy se cumple, ¿no? Hoy se cumple, el 65 de carrado. Pero qué oro, ¿cómo anda usted María Rosa? Espero lo más bien, gracias a Dios. Muy feliz. Muy feliz por la familia. Todos los chicos, las hijas, todos están bien. Así que, más nos podemos pedir. Sí, ya digo, es hermoso. Es un regalo de Dios haber podido llegar a la edad que tenemos bien. Porque tenemos nuestras cuatro hijas bien. Y todos los nietos, menos uno que lo llevamos en el corazón, que está presente igual en el corazón, ocho nietos y nueve bisnietos, que son un racimo de teguricitos lindos. Claro, claro, claro. ¿Qué le parece? Así que, ya digo, llegar a esta altura de la vida con esa suerte o con esa bendición de Dios es muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Bien. Leodel, hace 65 años, ¿dónde se casaban? En la iglesia, acá. Ah, la iglesia. ¿Y quién fue el sacerdote que los casó? ¿Cómo? ¿Los casó Juan Esteban Rugier en ese tiempo o no? No. No, no. Era, como siempre, víspera de la fiesta patronal. Claro. Entonces, había un viejito de otro lado, que no sé ni de dónde era, ni me acuerdo tampoco quién era, un sacerdote de otro lado, viejito, y el padre que estaba era el padre Costa. Ah. Pero el que nos casó fue ese otro viejito. Claro, 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 claro. Claro, en la iglesia vieja todavía. Ah, exactamente. Sí, sí, en la iglesia vieja. Sí, exactamente. ¿Y ustedes cómo se conocieron, Loren? Ya, nos conocíamos, éramos vecinos casi. Ah, pero ustedes, ¿dónde vivían? Yo vivía en Colonia Carmen y es en Colonia Vázquez. Ah, bueno, pero no tan vecino. Dos leguas, tres. Dos leguas. Dos leguas ahí. Teníamos la terraza de serra entre medio, así que nos conocimos en la terraza de serra. ¿No se me acuerdo cuando ellos iban a la escuela? Ah, no. ¿Pero iban juntos a la escuela o no? No, no, yo iba a otro grado. Ah, claro, claro. ¿Usted es un poquito mayor o no? Sí, yo tengo seis años más que ella. Ah, ok, ok, ok. ¿Pero iban a la misma escuela, nada más que a distinto grado? Distinto grado, sí, sí. Así que no. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero entonces usted ya la conoció en la escuela, ella. Sí, de chiquita. De chiquita. No, después le trillamos al padre. Mi padre tenía una máquina de cosechador y nos conocíamos así. Se traía todos los muestros y se traía a trabajar. En realidad nos vimos más en los bailes de la terraza serra, que era en Colonia Vázquez. La pista de serra donde está el Club Vázquez ahora. Claro, donde está el Club Vázquez ahora, sí. Ahí era la pista de serra y eran buenos los bailes de ese tiempo. Claro, o sea, se empezaron a ver ahí, digamos, ya con... Claro, ya con un poco más de... Más de viejo. Claro, claro. ¿Y anduvieron mucho tiempo novia hasta que se casaron? No, dos años y medio, por ahí. Dos años y medio, está muy bien, está muy bien. Está bien, se alcanzaba. Exacto. Aparte, no, en ese tiempo no era como ahora, que casi conviven. En ese tiempo era la visita solamente a la tarde o la tardecita y punto. ¿Qué poco era eso? No. ¿Y había que conformarse? Había que conformarse, ¿qué va a hacer? ¿Qué era visita los domingos a la tarde, hermano? Los domingos a la tarde. Cuando no había que trillar o hacer algún otro trabajo. Sí, por ahí entonces hacían una escapadita de cuando se trabajaba. Rompía las reglas usted. Ah, sí. ¿Qué iba a hacer? Bueno, y recuerda cómo fue la situación cuando... ¿Cómo fue el tema? ¿Usted se le declaró a ella, me imagino, o no? Bueno, vale no comentarlo. Pero fue todo transcurrido en la pista de Serra. Sí. Prácticamente fue ahí. Exactamente. ¿Y usted, María Rosa, se hizo rogar mucho o no? Y más o menos. Más o menos. ¿Qué quiere Celeste que le cueste? Claro, ¿no? En ese tiempo era también todo más lento, ¿no? Es como ahora, viste, que se conocen y bueno, y enseguida... Está muy bien. ...pasa de todo. Pero bueno, en ese tiempo no. Se cumplían ciertas reglas y que no estaban mal porque era el respeto. Claro. El respeto mutuo que es importante en una pareja. Me parece que es lo que está, tal vez, faltando muchas veces en esta época. Si bien no puedo opinar, no me atrevo a opinar sobre la vida como es ahora, porque se vive muy diferente. Exactamente. Si bien la familia, me parece que le den todas las vueltas que le den, pero la familia es lo más importante. Sí, tal cual, tal. Ya digo, es lo más importante. Sí. Y con la tercera parte que es la ayuda de Dios, porque es importante. Sí, sí, sí. En los momentos bravos, en los momentos difíciles, hay que buscar la ayuda de Dios. Y bueno, a veces no se da enseguida, pero se da a la larga. Yo lo he experimentado realmente. Sí, lo siento. Está bien. Leónel, ¿y cuál es el secreto, la fórmula, digamos? ¿Cómo es la cosa? Cuando pinta que viene tormenta, ¿usted qué hace? Me voy al campo. Anda bien, estoy contando. Cuando estrés ve que el horno no está para vos, yo agarra para el campo. Me voy al campo. Qué buen consejo. Sí, porque más vale callarse y esperar un poco que pase la tormenta. Después de pasar la tormenta, se calma todo y sí, sigue viaje. Yo creo que es una fórmula bastante buena. La vaca, un tormento que nació, con el concepto siempre hay una excusa, ¿sabes? Claro, claro, claro. Siempre hay algo por hacer en el campo. Que las gallinas, que los poches. Exactamente. O sea, que es importante saber aflojar a tiempo. Veo que dicen que el soldado que huye sirve para otra guerra. Bueno, esto es bueno, irse para después volar. No, la verdad es que nunca hemos tenido problema entre nosotros. Gracias a Dios nos llevamos muy bien. Claro. Sí, es que ya lo hemos tenido. Hay que saber comprender y saber respetar. Y respetar. La verdad es que las dos cosas son importantes, muy importantes. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y hubo festejo ya o no? No, todavía no, recién esta noche porque... No, es que tenemos un nieto en Buenos Aires, otro en Villaguay, otro en Concordia. O sea, no... Están trabajando, hoy es día de trabajo. Están ocupados. Pero yo, o sea, más allá de que se los ve recontra bien de salud, yo lo que estoy sacando a la cuenta es que ustedes ya hace 15 años tuvieron sus bodas de oro. O sea, digamos, muy jóvenes. No sé qué edad finalmente se casaron. Y sí, yo a los 20 y él a los 26. Claro. Así que no, no, tan jóvenes no éramos. Pero cumplimos los... Lo que pasa es que se los ven muy vitales, digamos, eso pasa. Por ahí no aparenta la edad que tienen. Y eso dicen, no sé. Ah, más. Está muy bien. Pero realmente nos sentimos bien y nos sentimos muy felices y hace por lo menos estos últimos 10 años, por lo menos, que estamos bien, que vivimos bien, que tenemos lo suficiente para vivir, una buena casa y ya digo, la familia, todo es bien. Entonces, más importante que eso para ser feliz, me parece que no es necesario, y tener salud para disfrutarla. Entonces, ¿qué más podés pedir? Si usted, María Rosa, ¿buena cocinera María Rosa o no? ¿Buena cocinera o no? Sí. Ajá. Yo también soy buen cocinero. Ah, sí. Así que si no está ella, cocinó yo. Ah, está muy bien. ¿Y qué es lo que le sale más rico a Rosa? Pero no te supieras decir, es pareja. Todo, todo. Todo. ¿Y usted, asador también o no? ¿Usted hace los asados en la familia? Ah, sí. ¿Los hacía? ¿Los hacía? Ahora se le salían medio para todos los gustos, por eso los yernos que nos ayudan y qué bueno. Tenía un peón en el campo que se le había quemado y decía, es para todos los gustos, bien tostaditos. Claro, me gustaba la boca. Y yo crudo también. Está bien, está bien. Sí, está bien. Voy. Así que repasemos, ¿son cuatro hijas? Cuatro hijas. Y bueno, los yernos también están siempre presentes, los queremos muchísimo a todos. Están trabajando. Y los nietos, ¿cuántos son? Los nietos son ocho y ya digo, uno se fue, pero lo llevamos en el corazón, lo tenemos presente. ¿Y bisnietos? Y bisnietos nueve. Nueve. Acá vienen los tantos bisnietos. Hola, pequeño, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Anuar. ¿Cómo, perdón? Anuar. Muy bien, Anuar. Y venís a visitar hoy a los bisabuelos, ¿no? Ajá. Bien. ¿Cómo se portan los bisabuelos? ¿Bien? Ajá. ¿Hacen un poquito de maño o no? No. No. Son de más regalones míos todos. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí. Está muy bien. No hay que hacer, no se le puede hacer la historia a los ocho. No, está bien. Está bien. Bueno, los dejamos tranquilos y que sigan pasando un hermoso día, ¿eh? Muchas gracias por tu visita. Gracias por todo.